¡Fiesta hay! ¡Vamos! ¡Fiesta hay! ¡Celebrar! ¡Ah! ¡Celebrar! Si un festejo hay que encontrar Darnos tiempo y celebrar Ese día especial ¡Todos va a cantar! Va a ser Espectacular Y que todos sepan hoy Que vamos a tener una fiesta En cada nación El mundo festeja Son tiempos alegres Olviden la tristeza El día de reunirnos Las presiones de gas Queremos celebrar Y así Poppy y Bridget Se dieron un tiempo para celebrar Y apreciarse mutuamente En un bello día para festejar Tomarán ese día especial Que va a ser Va a ser Espectacular Felices festejos a todos Y muy buenas noches ¡Vamos! 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 ¡Vamos!